Y ahora, OVM Radio les presenta un programa que traerá alegría a sus corazones. Porque escucharán palabra, música, testimonios, entrevistas y mucho más. Y mucho más. Este será un tiempo donde cambiaremos el rumbo y el ritmo de tu día. Sean todos bienvenidos a este tu programa. Compartiendo la visión. Y ahora queda con ustedes, la conductora de este programa. Elaine Enríquez. Hola amigos, es un privilegio y es un honor compartir con todos ustedes, todas las semanas. Trayendo programaciones donde ustedes puedan aprender y conocer cosas que posiblemente no conozcan. Y eso es compartiendo la visión. Un lugar donde el amor de Dios ejerce de una manera muy especial. Porque trae personas a nuestras vidas muy especiales que están trabajando en la comunidad. Haciendo cosas importantísimas que posiblemente la conozcan. Pero si no la conocen, yo quiero que hoy ustedes la reciban en su corazón. Está haciendo una labor tan preciosa. Y su nombre es Marta Ávila, de Heartbeat of Miami. ¿Cómo te sientes, Martica? Gracias por estar con nosotros aquí. Gracias. Gracias, muy alegre. Compartiendo la visión. Compártenos tu visión. Bueno, la visión fue escrita hace exactamente 11 años. Fue de venir a esta comunidad que tanta necesidad tenía, Miami-Dade County. Donde es número uno en abortos y proveedores de abortos en toda nuestra nación. Cuando hubo la visión de lo que estaba sucediendo aquí en Miami. Nosotros no teníamos idea de dónde Dios nos iba a llevar. Y los planes que Dios tenía. Para nosotros que lo único que nos hicimos fue, Señor, enos aquí. Y haz con nosotros lo que tú creas. Y efectivamente, hace 10 años, en julio, nosotros abrimos la primera clínica de embarazo. Que se llama Clínica de Embarazo de Heartbeat of Miami. Y fue en el área de Hialeah. Qué lindo. Así fue. Eso fue en julio 10 del 2007. Después de eso, abrimos la de North Miami. Dios abrió las puertas en un tiempo muy difícil. Que fue cuando hubo esa crisis económica. Pero para Dios no le cogió de sorpresa. Nada es imposible. En 2008 se abrió esa clínica. Y después pasaron años. Y nosotros estuvimos haciendo la obra de ayudar a mujeres con un embarazo no planeado. O no deseado. Para que ellas puedan tener a su bebé. Y es salvando vidas de una manera que transforma vidas. Con el Evangelio de Jesús y el mensaje de esperanza. Así es como nosotros empezamos. Pues en el 2015, el Señor nos sorprende con otra clínica. Y esa fue en el área de Kendall. Y después nos dio la de Flagler en el 2016. Y lo más interesante de esto es que dos de estos locales, de estos cuatro locales, dos fueron un abortuario. Así que donde antes se asesinaban criaturas, hoy en día Dios ha ayudado a que nosotros salvemos. Dios nos ha usado a que nosotros salvemos la vida de estos bebitos en el vientre. Eso es lo que hacemos. Y en estos momentos tienes cuatro diferentes locaciones. Tenemos cinco. Tenemos cinco locales. Cuatro son clínicas de embarazo. Y uno es un local de entrenamiento. Todas las clínicas tienen un área de entrenamiento. Porque nosotros no es solamente ayudar a salvar a este bebé. Pero bueno, y la mamá, ¿qué es lo que pasa? Nosotros ayudamos a que ella aprenda a ser una buena madre, una madre de Dios. Una madre que sepa cómo criar a sus hijos en los caminos del Señor. Porque una cosa muy interesante, como te dije, nosotros ayudamos a salvar vidas de una manera que transforma vidas. Pero el único que salva vidas y el único que transforma vidas es el Señor. Y nosotros tenemos la oportunidad de compartir a Jesús con cada una de estas mujeres. Si no lo conocen, tienen la oportunidad de aceptarlo como su Salvador. Si ya lo conocen, tienen la oportunidad de volver a ese Salvador, que es el único Salvador. Muchas de estas mujeres, Elaine, cristianos o no, vienen a nuestras clínicas buscando un aborto. Más, es impresionante, pero más del 85% vienen buscando un aborto. Y eso es fuerte. Eso es fuerte. Muchas mujeres que el domingo se encuentran en la iglesia, pero vienen con esta carga de un embarazo no planeado o no deseado. ¿Y qué van a decir mis padres que mi novio me está forzando, mi esposo no quiere que tenga este bebé, no saben dónde está? Y corren, corren a un Salvador equivocado. Que en ese momento el Salvador que ellos piensan es el aborto. Y ahí es donde, desgraciadamente, tantos errores suceden y muchas mujeres no saben a dónde ir, a quién ir. Pero Dios las trae a muchas de ellas. Fíjense ustedes que estas mujeres, más del 85% de las pacientes que vienen a nosotros buscan un aborto, ellas vienen pensando que van a abortar. Ellas no saben que este es un lugar de refugio y que ahí van a encontrarse con Jesús. Y que ahí van a tener un apoyo. Exacto. Un lugar a donde las puedan escuchar sin juzgar. Sin juzgar. Y que ellos puedan desarrollar, ¿verdad? La verdadera, real, de que hay un bebé que está formándose en sus entrañas y de que tiene un propósito, de que tiene un llamado y de que el amor puede más que todas esas inconvenientes o circunstancias o situaciones de las cuales ellas cargan. Exacto. Porque es una carga, es un peso. Es un dolor muy grande. Y muchas veces se encuentran en esa situación las personas y se les nuble, ¿verdad? La conciencia o se les nuble los pensamientos porque realmente se sienten acorraladas y se sienten solas. Hay muchos diferentes, diversos casos y entiendo que hay muchos testimonios. Muchos testimonios. Ponte a pensar que estas mujeres que se encuentran en esta situación, muchas están casadas, muchas no están casadas porque acuérdense que un embarazo no planeado no es solamente con la mujer que no está casada. Muchas mujeres casadas tienen un embarazo no planeado o no deseado. O quizás han recibido un reporte del doctor que hoy en día la medicina demuestra que el bebé no viene bien desde muy pequeño, la criaturista. Una de las cosas que nosotros decimos es que, y le damos lo que dice la palabra, antes de que esa criatura fuera concebida en tu vientre, ya Dios lo conocía. Ya Dios había llamado a ese bebé con un propósito, con un destino. ¿Y qué sucede? Que nosotros al decirle eso a ella, ella se queda asombrada porque, no, pero es un coablo de sangre. Pues no, no es un coablo de sangre, es una vida. Y después cuando nosotros le hacemos el ultrasonido, que ellas escuchan ese latido del corazón con cinco semanas de embarazo, ya estas madres escuchan ese latido del corazón y eso cambia. Porque es el corazón, es el latido del corazón de Dios en esa vida. Y ellas pueden escuchar y decir, ¿cómo es posible que yo siempre pensé que era un coablo de sangre? Y no lo es. Pues de ahí nosotros le ofrecemos el apoyo que ellas necesitan. Ellas vienen asustadas. Hermanos, estas mujeres, nosotros no podemos ni entender en la situación que se encuentran. Entonces, desgraciadamente, hay muchos que están buscando a estas mujeres confusas para entonces, por dinero, derramar sangre inocente. Por eso, hoy, nosotros necesitamos tu ayuda. Marta va a hablar sobre una gala, un evento venidero. Pero es importante que, si por ejemplo, tú no puedes ser partícipe en lo personal o si tú no puedes estar ahí, ellas están ahí. Y tú pudieras ayudar. Hay muchas formas de ayudar de las cuales Martica nos va a estar explicando. Así que escuchen muy cautelosamente, porque ustedes son parte, nosotros todos somos responsables de ayudar esta causa, porque es una causa sumamente importante. Estamos hablando del primer ministerio que es la familia, a donde Dios basa todas las cosas. Fíjense que es el primer ministerio. Así que para el corazón del Padre, esto es sumamente importante. Y nosotros todos debemos de colaborar, de ayudar, de una forma o de otra. Siempre es recibida y es agradecida. Martica, cuéntanos cómo es que nuestros radio oyentes y tele de dentro pueden ser partícipes. Yo quería mencionar que nuestro Padre Celestial envió a su único hijo. Vino hombre, un bebé, a esta tierra para salvar la humanidad, para darnos vida eterna. Él dio su vida para que nosotros tengamos vida eterna. Como cristianos, cómo es posible que vamos a permitir que esas vidas, la cual él dio su vida por salvar, lo más tierno para él es esa vida de esa criatura inocente. La palabra lo dice muchas veces, lo que es la vida de un ser humano para el Señor. ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos a permitir nosotros que esas vidas sean destruidas, asesinadas en el vientre de esa mamá cuando esa criatura no tiene voz? Ustedes y nosotros somos las voces de los que no tienen voz. Y esa criatura en el vientre no tiene voz, no puede defenderse. Su madre es la única persona que puede defender a esa criatura. Pero si se encuentra atormentada, sola, desamparada, como la mayoría de las mujeres, amenazadas. Nosotros tenemos mujeres que son amenazadas por el esposo. El mundo le dice que ella tiene el derecho de escoger, pero ella no puede escoger porque está siendo amenazada, aterrorizada para que aborten. Muchas son víctimas de abuso físico. Muchas son hasta víctimas de abuso, de tráfico sexual. Nosotros las tenemos en nuestra clínica. Muchas son jovencitas que no saben a dónde ir porque tienen miedo de sus padres. Lo que yo quiero decirles es que esas niñas pueden ser, esas mujeres pueden ser tu hija, tu hermana, tu sobrina, tu esposa. Puede ser una de tus ovejas. Ahora le estoy hablando a los pastores también. Sí. ¿Cómo ayudar? Bueno, pues Dios a todos nos ha dado tiempo, talento y tesoros. Amén. Y es para que el reino de Dios aquí en la tierra siga adelante. Y esas son criaturitas que son parte de ese reino de Dios. Así es. Nosotros necesitamos voluntarios, nosotros necesitamos personas que vengan a orar por nosotros. Nosotros necesitamos para hacer esto todos los días, cada vez que nosotros entramos y prendemos la luz, empieza el reloj de los gastos a correr. Nosotros tenemos que mantener estas clínicas y lo hacemos con la ayuda de personas como tú y como yo. Parte de un grupo de personas que dicen, yo aporto tanto al mes. No importa la cantidad, no te preocupes por eso. Dios multiplica esa cantidad. Y mensualmente nosotros podemos hacer un presupuesto de lo que nosotros recibimos y lo que nosotros gastamos. Nosotros necesitamos esa ayuda para obviamente mantener esas cuatro clínicas y ese centro de entrenamiento. Cuando ustedes vengan a nuestras clínicas, ustedes verán, se van a quedar sinceramente con toda humildad, lo digo, porque eso es lugar santo donde Dios se mueve, su espíritu se mueve en gran manera porque es lo que Él hace para salvar esas vidas. Y yo les digo que es algo impresionante. Como con cosas que nos han regalado, nosotros hemos podido hacer estas clínicas. Su apoyo mensual es muy importante para nosotros. También esta gala es el 15 de septiembre. Nosotros en esta gala es algo impresionante como Dios toca los corazones de patrocinadores. Personas que vienen a aportar, que dicen, yo quiero unirme a ustedes. Yo quiero que las personas sepan que yo defiendo la vida. Yo quiero ser uno de tus patrocinadores. Y pues así es como nosotros hacemos la gala. Dependemos de ustedes. Dependemos que Dios los use a ustedes para ayudarnos a nosotros. OBM Radio es partícipe y somos una portavoz en el área de enlaces. En nuestro nuevo website muy innovador, ahí pueden accesar información de Heartbeat of Miami. Todos, como vuelvo y repito, somos responsables. Ahora sí, no sabías de esta causa. Y no sabías que estaba pasando esto a ese nivel del cual Marta nos está llevando. Ahora sí conoces. Ahora sí sabes. Y este es el tiempo para nosotros unirnos como hermanos y ayudarnos porque estamos en tiempos bien peligrosos. Son tiempos también inciertos. Pero el pueblo de Dios es seguro porque nuestra roca es Cristo Jesús. Y por esa causa nosotros acudimos a personas como Heartbeat of Miami, Marta Ávila, para levantarle los brazos y ayudarle a ella a seguir adelante con este arduo trabajo. Porque no es fácil para ella, para su equipo, para todas las personas involucradas. Y si tú te involucras de una forma o de otra, te convierte parte de lo que el Señor es. Que es el amor de Dios y vida. Vida en abundancia. Amén. Martica, ¿alguna otra cosita que quieras compartir sobre este evento? Como la fecha, el lugar. Eso lo vamos a estar compartiendo en breve. Vamos a darle más detalles sobre esto, pero vamos a tener otra preciosa invitada con nosotros en el próximo segmento que se llama Leticia Sherman. Y Leticia Sherman, ella es la directora de nuestros eventos. Ella todo lo hace de voluntaria. Ella no es ni una de nuestras empleadas. Pero eso es lo importante. Que ese talento que Dios nos da a cada uno de nosotros, tú no sabes de qué manera tan grande Dios te puede usar. Nosotros, todo lo que hacemos es, en las clínicas, por ejemplo, consejería, ultrasonido, edificación de familias, llevar la palabra. Ahora, nosotros las ayudamos con artículos para bebés. Ellas toman clases de cómo aprender a ser una buena mamá y nosotros le damos, en vez de que ellas vayan a comprar, gastarse dinero, le damos cosas nuevas que las personas donan. Nosotros reciclamos, las mismas mamás que lo usaron por tres meses, lo traen de vuelta nuevo, lavadito, todas esas cosas. Cada clínica tiene un baby room. Nosotros le decimos el baby store. Es una lindita de bebé, donde sin dinero ellas compran esas cositas. Pues, ¿qué pasa? Que al igual que Dios le ha dado un talento muy grande a Leticia en organización, en detalles, pues ella lo usa para hacer nuestra gala todos los años. Así que vamos a tener a Leticia en este segmento. Claro que sí. Si tienes alguna idea que también puedas traer a la luz, a los oídos de Marta, a Leticia, pues bienvenido. Porque muchas veces, ¿verdad? Las personas pueden hasta ilustrarte ideas que puedes incorporar. Claro. Porque es parte del ensanchamiento y del crecimiento de la obra de Dios. Esta es una obra de Dios muy preciosa, muy linda, muy importante. Porque es el corazón del Padre. Y eso es lo que anhelamos. Siempre, ¿verdad? Estar en el corazón del Padre. Que es el amor. El amor. Una cosa que tú mencionaste, que es bíblico. Porque en Proverbios 24.11 dice, Rescata a los que son llevados a la muerte. Detén a los que van con pasos vacilantes a la matanza. Y dice después, el 12, dice, si tú dices que no lo sabías, pues ahora ya lo sabes. Eso tú lo mencionaste. Y dice, en Proverbios dice eso, para nosotros, el que va llevado a la muerte es esa criatura en el vientre. Y esa madre va con pasos vacilantes a la matanza. Porque en realidad nadie va, qué alegre estoy que hoy voy a abortar. No. Esa madre va con un dolor horrible, aunque haga el aborto. Más del 92% de las mujeres que vienen a abortar a nuestras clínicas, escogen vida para su bebé. Más del 92%. Y tú puedes ser parte de esa vida que es rescatada en el vientre, y esa alma de esa mamá para que ella acepte a Jesús. Y no se queda en la mamá. Porque acuérdate que siempre hay un papá del bebé, hay abuelos del bebé, y muchas veces nosotros hemos visto como la familia entera acepta a Cristo como su salvador. Vale la pena. Vale la pena. Vale la pena. Y vale la pena ser parte. La verdad que es algo tan importante en el cuerpo de Cristo. Amén. Y glorifica al Señor. Todo es para la gloria de Él. Nosotros no podemos hacer nada, nada sin Él. Y todo es por Él y para Él. Amén. ¿Algún consejo que quieres compartir? Si hay alguien que me está escuchando que conoce a alguien que está atravesando este dolor, si hay una mujer que ya ha pasado por un aborto, si esa eres tú, o si conoces a alguien que ha pasado por un aborto, parte de nuestro ministerio es ayudar a esas mujeres que ya han abortado, que se encuentran que ese es el único pecado que es imperdonable. Pues no es así. Jesús murió por cada uno de nuestros pecados, todos nuestros pecados, todos, desde el más mínimo hasta el peor. Y el aborto, por muy horrible que es, Él dio su vida por perdonarte por ese pecado. Nosotros estamos aquí, todo es confidencial, estamos aquí para ayudarte. Todo es basado en la palabra de Dios. Todo es basado en la redención del amor de Cristo. Así que, si esa eres tú, también estamos aquí para ti. Martica, ¿a dónde te pueden contactar? Bueno, estamos disponibles en el 305-863-2155. 305-863-2155. Puedes preguntar por mí, Marta Ávila. Nosotros somos 20 empleadas aquí para servir a cada una de estas necesidades. Tenemos, como les dije, cuatro clínicas para servirle. Y aquí a la orden, en lo que podamos hacer, si Dios toca tu corazón en este día y quieres aportar, llama ese número 305-863-2155. También la página web, heartbeatofmiami.org. Puedes comunicarte con nosotros por ahí. Puedes donar en línea, puedes donar llamándonos, puedes llamarnos para preguntas, si quieres involucrarte en ser voluntaria, compartir con estas mujeres. Nosotros te entrenamos, tenemos un entrenamiento total. Y qué lindo que puedas tú, no solamente compartir el Evangelio con esta muchacha, no solamente ayudar a salvar a esa criatura, pero también invitarla a tu iglesia. Así es. Invítala a tu iglesia. Y hay un lugar muy lindo de oración. Ellos tienen un prayer room y un prayer garden. En cada lugar. Un cuarto de oración y un jardín de oración. Tus oraciones son muy valiosas, son muy necesarias, son muy importantes. Ven a orar para que conozca the heartbeat of Miami. Y para que ores por esas mujeres, por esas familias. Así que siempre podemos hacer algo. Amén. Nuestro tiempo, nuestro talento es dedicado y puesto a los pies de Cristo. Así que seguimos con mucho más de Marta Ávila. Pero ahora, el segmento Bienestar Único con nuestra bella y preciosa Claudia Muñoz. Compartiendo la visión, les presenta un segmento donde muchas cosas te quedarán claras en el tema de la salud. Este es tu segmento Bienestar Único con Claudia Muñoz. Bienvenidos a todos ustedes una vez más a su segmento de salud Bienestar Único. Con ustedes, Claudia Muñoz, para otra vez traerles otra cosa maravillosa que nos tiene el reino y por supuesto la naturaleza que Dios creó. Ha sido tan maravilloso para mí poderles compartir todos estos tremendos secretos de la naturaleza que se manifiestan en nuestro cuerpo y que nos ayudan a tener una mejor salud y una óptima vida para poder disfrutar de nuestras familias. Bueno, hoy les traje otro alimento importante que también es parte de Cayani. Y quería decirles que la Granada, que es oriunda de Irak, de Arabia, ella luego se proliferó hacia Latinoamérica y hacia España. Entonces, encontré un artículo muy interesante porque, como tengo que hacer este research para ustedes y que me gusta hacerlo y lo disfruto hacerlo porque la verdad que traer sabiduría y traer buenos consejos a todos ustedes es el deseo de mi corazón. Entonces, como les digo, encontré la Granada y la Granada tiene unos beneficios y unas propiedades que han sido, por la Facultad de Medicina en Valladolid, en España, han sido comprobados. Así que quiero traerles la comprobación que hicieron con cada uno de los beneficios que la Granada tiene. Voy a empezar diciendo que la Granada también, los componentes de estas propiedades que tiene la Granada, tiene, posee un ácido que se llama elágico y tiene flavonoides también, tiene antocianos, antocianos, antocianinas y todo esto para prevenir enfermedades del corazón. Como les decía que en Valladolid, Valladolid, esa es la palabra correcta, en España, hicieron muchas comprobaciones de lo que la Granada nos puede ayudar para nuestra salud. Está comprobado que la Granada tiene un 16% de vitamina C, juntamente con la vitamina B5, la E, la A, con potasio, ácido fólico y fenómenos. Esta abundancia de nutrientes dice que es para fortalecer la salud en muchos sentidos. ¿Cuáles son? El número uno es un anti-envejecimiento. Qué interesante, ¿no? Otra vez les traigo otro anti-envejecimiento. Por los antioxidantes que este alimento tiene, la Granada reconoce como una fuente natural para no envejecer. Nos ayuda con el estrés oxidativo de las células y actúa como un protector a rayos solares ultravioletas. O sea, nos cuida la piel también. En el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, se comprobó que la Granada aporta 8.9 miligramos de antioxidantes, vitamina C y posee solamente 72 calorías. ¿Qué quiere decir eso? Que también nos va a ayudar muchísimo a no subir de peso. Otra cosa que hace también la Granada es que controla los niveles de glucosa. Esto fue en Hidalgo, en la Universidad Autónoma de Hidalgo. Afirma que la investigación del fruto mostró que ayuda significativamente a mantener los niveles de glucosa en la sangre. La prueba fue que a los diabéticos les dieron a beber unas pocas semanas de jugo de granada y encontraron que una tendencia bajaba con los niveles de glucosa. Sin que se refirieran, dicen, molestar a alguno, explica el investigador. O sea, ayudándose con la Granada, usted tiene la posibilidad de bajar los niveles de glucosa en sangre. Estamos hablando para las personas de diabetes. También, como les decía en el principio, protege el corazón. Ayuda a... Con los antioxidantes y los antiinflamatorios que posee la Granada, ayuda a la salud vascular, promoviendo que en la sangre no haya colesterol. Esto lo mostraron otra vez en una facultad en España, donde pudieron conseguir la capacidad de antioxidantes que tenía, como el vino tinto. Ellos lo comprobaron que podía... O sea, el poder antioxidante es tan fuerte como el del vino tinto. Por eso nos dicen también que es muy bueno y nos recomiendan tomar vino. Otra cosa que tiene también es que nos puede ayudar con la piel. Podemos tener un rostro terso y brillante. La recomendación de tomar la Granada es porque tiene también cantidad de hierro y ayuda a oxigenar las células de la piel, lo que le da un aspecto lozano a nuestra piel. Esto fue comprobado por la Universidad de Texas, que las granadas hacían un efecto... El jugo de granada tenía un efecto reparador de la piel. En casos de afecciones por el sol y la vida útil de los fibroblastos, que son las células encargadas de la elasticidad de la piel, prolongaban su vida útil. También combate el cáncer. Esto fue una investigación que hicieron en Barcelona, donde pudieron encontrar que los polifenoles y los flavonoides actúan poderosamente como anticancerígenos, en especial para ayudar a desintoxicar el hígado y, por supuesto, sustancias que nos ayudan a... que nos intoxican. Esto también mostró que tiene beneficios en el estrés y esto fue por la Universidad de Queen Margaret. También ellos pudieron comprobar. Yo les estoy hablando de que estas personas... O sea, todo lo que yo les estoy hablando de la granada fue comprobado por estas universidades y por estos científicos que están trabajando con los alimentos para darnos a entender de que la alimentación, nosotros tenemos salud. Y eso es la información básica que yo quiero que ustedes tomen de todo lo que yo les estoy dando. De que cada uno de los alimentos que nosotros podemos ingerir tiene un efecto en nuestra salud. Y este, como les digo, es un anticancerígeno. Todos los beneficios que usted puede disfrutar de esta maravillosa fruta que es la granada también lo puede ver como un postre, como algo fácil de tomar. Y qué mejor, como les digo, que está contenido en Cayana. Bueno, con estas palabras quiero decirles que es importante para su familia, para usted, tener en cuenta que cada uno de los alimentos que yo les pongo aquí es un beneficio a su salud, un beneficio a... Muchos de ellos, ya se los he dicho, son anti-envejecimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podemos accesar a la naturaleza para mantener nuestros cuerpos un poco más jóvenes. Quizás muchas cosas no las vamos a poder cambiar, pero si hacemos lo que tenemos que hacer, cambiamos nuestros hábitos, hacemos nuestra parte y tomamos prevención, que es lo más importante, podremos alcanzar a tener una buena edad adulta donde podemos disfrutar a nuestros nietos, a nuestros hijos y también a nuestros bisnietos. Por eso yo los invito a que me visiten en el www.uniquewellness.cayani.net o llamarme al 305-582-2014 donde ustedes me pueden preguntar o pueden accesar para tomar esta herramienta y empezar a usarla en su beneficio y su salud. Bueno, con esto los dejo. Esta es Claudia Muñoz, Bienestar Único. Muchas gracias y bendiciones. Este fue tu segmento Bienestar Único con Claudia Muñoz. Aquí, por tu programa favorito, compartiendo la visión. Hemos llegado al final de nuestro programa, pero aún hay más con Marta Ávila. Bueno, pues nosotros como estábamos hablando del evento, este es un evento que tenemos todos los años. Ahora es el décimo evento. Nuestro 10 años de celebrar una gala y son también los 10 años que llevamos de servicio en nuestra comunidad. La gala es la oportunidad que Dios nos da para recaudar esos fondos que necesitamos con la ayuda de estas personas que van a atender la gala y ellos aportan una cantidad mensual como, imagínense, para recaudar fondos. No es solamente para venir a pasar un buen tiempo, a comernos el pollito. No, es una cosa muy bonita, muy elegante. Nos vestimos bien bonitos, ¿verdad? Exacto. Leticia, bienvenida. Gracias. Nos vestimos apropiadamente para una gala y es un evento muy especial porque ahí es que el público escucha, igual que ustedes han escuchado anteriormente, todas las cosas que hace Heartbeat of Miami. Lo que se sabe es que Heartbeat hace todo esto gratis para estas personas que vienen a las clínicas porque es una organización sin fines de lucro. It is all done by donation. Todo se hace por donaciones. Entonces, hay que hacer un presupuesto, como dijo Marta anterior, de cómo seguir este trabajo tan maravilloso que está sucediendo en nuestro contado. Bueno, para hacer esta gala, nosotros necesitamos personas especiales que le decimos patrocinadores, en inglés sponsors, o se le dice underwriters, y esto usualmente son compañías. Y a veces esas personas aportan el dinero y no quieren asistir a la gala, nada más quieren dar su dinero y nosotros lo usamos para pagar las cosas que vienen para hacer esta gala. Ahora hay otros patrocinadores que quieren asistir y con mucho gusto. Y hay diferentes niveles para poder patrocinar. Y nosotros tenemos toda esa información en nuestra página electrónica que se busca www.heartbeatofmiami.org. Ahí están todos los informes acerca de cómo patrocinar nuestro evento. Así es. ¿Y qué sucede con los patrocinadores? Bueno, nosotros, primero que nada, aceptamos el logo de ustedes, sus tarjetas, todo eso se va a poner en una bolsa muy elegante y muy bonita que Leticia ha buscado para nuestra gala. Y entonces cada persona que es patrocinador va a tener su información en nuestra página web, también en lo que es la media, como Facebook, va a tener su logo, va a decir, estos son nuestros patrocinadores de este evento. Por un año van a tener esa información ahí. Y obviamente, personas que buscan, por ejemplo, un plomero o una tienda o un abogado o un doctor, pues qué bonito que esa persona que defiende la vida de esos inocentes diga, pues yo voy a darle mi negocio a una persona que aporta a tal organización. Y eso es lo que hacen nuestros patrocinadores. Y yo quiero darte las gracias, Elaine, porque tú eres también nuestra patrocinadora en este evento. Y pues de verdad que es un honor partner with you. Qué bueno, qué lindo. Es un honor para mí y es un privilegio. Y quiero darte las gracias, Marta, Ávila, Leticia. Gracias por decorar nuestro mundo con las cosas más lindas, que es la vida. Así que muchas gracias a todos ustedes los amamos con todo el corazón. Gracias por sintonizar a través de la radio www.ovmradio.com y también a través de nuestras nuevas páginas de YouTube. Ahí nos pueden encontrar en OVM Radio. Así que un beso y nos vemos muy pronto. Este fue tu programa Compartiendo la visión bajo la conducción de Elaine Enríquez. Les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la visión o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y a través de www.ovmradio.com Les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa Compartiendo la visión www.ovmradio.com